Bueno ahora vamos a pegar estas laminaciones, ya están cortadas al tamaño necesario, las he dispuesto con la hebra todas en el mismo sentido, todas las hebras están en el mismo sentido y voy a echar cola a toda la superficie. Para esto voy a juntar, para que no hayan espacios, ni desperdicios, aquí, se echa en una sola cara, y eso es suficiente para que no hayan espacios, que pegue contra la cara que no tiene cola, no se necesite echar a las dos caras de las laminaciones, con echar generosamente en una sola cara es suficiente, eso si tiene que estar completamente esparcida la cola, bien esparcida, para que no hayan espacios vacíos. Gracias. 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 Y esta se ve que tiene un poco menos, ya vamos a ver. Luego, con esta, este es una, veamos, un esparcidor dentado, que, bueno, aquí voy a tener que usar las dos manos y no voy a poder filmar, ya filmaré después conforme haya quedado esto.